Hace tiempo que el barrio Porte-la-Chapel al norte de París es conocido por la influencia del narcotráfico, pero los Juegos Olímpicos podrían cambiar ese estigma. El nuevo Estadio Arena será sede de badminton y gimnasia, y quedará como cancha de basquetbol después de los Juegos Olímpicos. Ese será el primer desafío que enfrentará la renovación urbana que se propone hacer la ciudad. A unos pocos metros de allí, detrás de la autopista periférica que rodea la ciudad, existe otro barrio que también será gentrificado. Estamos hablando del vecindario desfavorecido de Saint-Tenis, que por cierto ya alberga al Estadio de Francia. Este preciso lugar fue el elegido para construir el nuevo centro acuático, así como también la Villa Olímpica. La mayor parte de los 15.000 atletas participantes de todo el mundo comerán, entrenarán y dormirán en este lugar. Después de los Juegos, este lugar futurista se convertirá en un edificio de viviendas, que brindará un hogar a 6.000 personas, así como también ofrecerá oficinas para otros 6.000 empleados. Pero en el pasado, el legado de los Juegos Olímpicos no siempre ha sido un éxito. La excepción fueron los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que sí lograron revitalizar la zona este de Stratford. Pero no fue el caso de otras ciudades, como Atenas, Pekín o Río, donde los Juegos Olímpicos dejaron infraestructuras abandonadas y una deuda exorbitante. París ha hecho una promesa, y dice que eso no sucederá en la Ciudad de las Luces.